Creed en sus profetas. Martes 2 de junio, 2020. Salmos 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. El conflicto de los siglos. Capítulo 40. El tiempo de angustia. De todos lados oyen hablar de conspiraciones y traiciones, y observan la actividad amenazante de la rebelión. Eso hace nacer en ellos un deseo intensísimo de ver acabarse la apostasía y de que la maldad de los impíos llegue a su fin. Pero mientras piden a Dios que detenga el progreso de la rebelión, se reprochan a sí mismos con gran sentimiento el no tener mayor poder para resistir y contrarrestar la potente invasión del mal. Les parece que si hubiesen dedicado siempre toda su habilidad al servicio de Cristo, avanzando de virtud en virtud, las fuerzas de Satanás no tendrían tanto poder sobre ellos. Afligen sus almas ante Dios, recordándole cada uno de sus actos de arrepentimiento, de sus numerosos pecados y la promesa del Salvador. ¿Forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Isaías 27.5. Su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación. Aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar. Echan mano del poder de Dios como Jacob se aferró al ángel, y de sus almas se exhala el grito, no te soltaré hasta que me hayas bendecido. Si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió, al adueñarse fraudulentamente del derecho de primogenitura, Dios no habría escuchado su oración, ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente. Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. La desesperación acabaría con su fe, y no podría tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio, y no puede recordarlos. Satanás induce a muchos a creer que Dios no se fija en la infidelidad de ellos respecto a los asuntos menudos de la vida. Pero en su actitud con Jacob, el Señor demuestra que en manera alguna sancionará, ni tolerará el mal. Todos los que tratan de excusar u ocultar sus pecados, dejándolos sin confesar, y sin haber sido perdonados en los registros del cielo, serán vencidos por Satanás. Cuanto más exaltada sea su profesión, y honroso el puesto que desempeñen, tanto más graves aparecen sus faltas a la vista de Dios, y tanto más seguro es el triunfo de su gran adversario. Los que tardan en prepararse para el día del Señor, no podrán hacerlo en el tiempo de la angustia, ni en ningún momento subsiguiente. El caso de los tales es desesperado. Los cristianos profesos que llegarán sin preparación al último y terrible conflicto, confesarán sus pecados con palabras de angustia consumidora, mientras los impíos se reirán de esa angustia. Esas confesiones son del mismo carácter que las de Esaú o de Judas. Los que las hacen lamentan los resultados de la trasgresión, pero no su culpa misma. No sienten verdadera contrisión ni horror al mal. Reconocen sus pecados por temor al castigo, pero lo mismo que Faraón, volverían a maldecir al cielo si se suspendiesen los juicios. La historia de Jacob nos da además la seguridad de que Dios no rechazará a los que han sido engañados, tentados y arrastrados al pecado, pero que hayan vuelto a él con verdadero arrepentimiento. Mientras Satanás trata de acabar con esta clase de personas, Dios enviará sus ángeles para consolarlas y protegerlas en el tiempo de peligro. Los asaltos de Satanás son feroces y resueltos. Sus engaños terribles, pero el ojo de Dios descansa sobre su pueblo y su oído escucha su súplica. Su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. El amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. Los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requieren una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre. Una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia les es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es prueba evidente del poder de la oración importuna. Todos los que se aferran a las promesas de Dios como lo hizo Él, y que sean tan sinceros como Él lo fue, tendrán tan buen éxito como Él. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. Cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios. Cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como intención todas las facultades del alma. Cuando olas de indecible desesperación envuelven al suplicante, cuán raro es verle atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios. Los que sólo ejercitan poca fe están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos y del decreto que violentará las conciencias. Y aún, en caso de soportar la prueba, en el tiempo de angustia se verán sumidos en mayor aflicción porque no se habrán acostumbrado a confiar en Dios. Las lecciones de fe que hayan descuidado tendrán que aprenderlas bajo el terrible peso del desaliento. Deberíamos aprender ahora a conocer a Dios, poniendo a prueba sus promesas. Los ángeles toman nota de cada oración ferviente y sincera. Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos antes que descuidar la comunión con Dios. La mayor pobreza y la más absoluta abnegación con la aprobación divina valen más que las riquezas, los honores, las comodidades y amistades sin ella. Debemos darnos tiempo para orar. Si nos dejamos absorber por los intereses mundanos, el Señor puede darnos ese tiempo que necesitamos, quitándonos nuestros ídolos, ya sean estos oro, casas o tierras feraces. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.